El plazo ya está impuesto, así lo explicó el alcalde de Puerto Montt, lo que será el destino de la carpa blanca instalada a las afueras del Mall Paseo Costanera, y que recordemos no cuenta con permisos vigentes para su funcionamiento, por lo que el desalojo está decretado desde el 31 de diciembre pasado. Paredes explicó que antes del aniversario de la ciudad esta infraestructura será retirada. Yo diría que entre hoy día o mañana se vencen los plazos, los plazos de la notificación que son 10 días, se entiende 10 días hábiles, la gente ya está informada, nosotros esperamos ya que a partir de estos días, entre mañana pasado o más tarde de la próxima semana, ellos estén disponibles para salir, hasta el momento yo creo que ellos están disponibles, nosotros estamos viendo la forma como vamos a desarmar esa carpa. Y pese a los recursos impuestos por los feriantes en tribunales, la orden de desalojo se hará efectiva. Otro punto que había causado inquietud en los vecinos del sector Vallevolcanes era la posible reubicación de los comerciantes en ese punto. Lo anterior fue descartado de plano por el Edil. Unas 15 o 10 personas en el pueblito Meripulli, que la señora Rosa también ya está de acuerdo. Por ahí tenemos otros espacios, por ejemplo en Bosquemar, tenemos otros espacios en diferentes partes y ubicaciones también en distintas partes. Lo que no puede ocurrir, por ejemplo, esta información que ellos querían irse en algún momento a Bosquemar, por decirle, perdón, a Vallevolcanes, pero eso no puede ocurrir. Allá no tenemos terreno nosotros, los terrenos son privados, pero esa carpa no se puede trasladar. La fecha límite ya está definida, por lo que antes del 12 de febrero próximo, la historia de esta carpa llegará a su fin.